Y otro de mi caso es el doctor Eugenio María, economista de la Fundación Leónica del Proceso, que, mamá mía, porque los economistas están en los números, pero cuando pasa algo como de Israel en la madrugada, automáticamente agarran los papeles y se empiezan a recalcular de nuevo porque el premarque del domingo del mundo va a haber un play to quality por el oro, porque Israel dijo, Netanyahu dijo hace algunas horas, Israel va a tener una reacción nunca antes vista, yo imagino cómo va a reaccionar el mundo. Eugenio, bueno, éramos pocos y apareció el bombardero de jamás, ¿no? Buenos días, sí, efectivamente, a ver, estamos en un mundo muy convulsionado y con caldos de cultivo de conflictos por todos lados, ¿no? A ver, ahora vimos los de Israel que nos choqueó a todos, pero la semana pasada vimos tranquilamente una protoguerra civil en Mali, en África, en el centro de África, toda la zona del Yael africano, con golpes de Estado o pseudo-guerras civiles, la situación entre Armenia y Azerbaiyán, más de 100.000 desplazados después de una invasión azarí sobre un territorio armenio, o sea, realmente estamos en un mundo muy complicado y en ese mundo complicado Argentina tiene todo atado con alambre. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque sopla un vientito y si estás atado con alambre, bueno, te empieza a temblar todo, ¿sí? Y tenés que empezar a recalcular todos los planes. Y en el medio, 46 millones de argentinos, que lamentablemente ven una política económica que en lugar de ser responsable, en lugar de posicionarnos de una forma fuerte, sólida, frente al mundo, bueno, nos tienen como el mendigo que depende de que les giren unos dólares para poder pagar a fin de mes, ¿sí? Y no quebrar, ¿sí? Y que además tiene una economía que no termina de funcionar, con la única buena noticia de que está en expectativa de que va a haber un cambio de gobierno y un cambio de rumbo económico. Eugenio, ayer un dólar... Si yo te decía, hace una semana que sí, yo estaba en 800, 900, y yo decía, no, Nacho, mirá, eso por ahí para después de la selección, no. Ya está, ya estamos. Hacer terminó pedido, cerca de 900 mangos, el interior mucho más. La ciudad anunció 12 por 600 el precio milagüista en septiembre. El 14, creemos, el índice de más, salió para abajo, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Para mí se fuman antes, no sé, para mí están intoxicados. Y dicen, ¿qué tiramos para la última semana? El índice de más, salió menos. Bueno, algo increíble. Y en ese marco, la gente, ¿no? Que viajen bien segura, bien escándalos, ve una mujer declarando los alcances de un divorcio. Todo eso y la economía. Este fin de semana, me imagino, va a ser la remarcación de precios después del dólar de ayer. La apertura del lunes. Yo, la verdad, es que veo un escenario, digamos, anticipatorio. Ya todo el mundo descarta que esto se viene... Acá se viene un despelote fenomenal, digamos. Bueno, a ver, vayamos paso a paso. Primero, el tipo de cambio, ¿no? A ver, desde el punto de vista internacional, nosotros vemos que la Rectora Federal está subiendo la tasa, la está manteniendo alta, y con lo cual el dólar se fortalece en relación a otras monedas. Y esto es algo que está pasando, diría, en todo el mundo. Ahora, además de eso, nosotros le sumamos la incertidumbre electoral, le sumamos que los argentinos no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, y entonces tratamos de cubrirnos con lo mejor que tenemos a la mano, que en general es un dólar. Y, obviamente, para hacerlo, nos sacamos los pesos de encima, se reduce la demanda de pesos, y cae el valor del peso, lo que, obviamente, es inflacionario, se es sumado a un banco central que emite para financiar gastos como si no hubiese un mañana. Y, efectivamente, acá lo que está pasando es que se están aumentando los desequilibrios, y la herencia del próximo gobierno cada día que pasa con estas políticas es una herencia un poquito peor. Ya es una herencia muy mala, diría una herencia mucho peor que la de 2015, y cada día que pasa, cada política adicional que toma el gobierno, en lugar de dejarte algo un poquito más fácil, se lo deja un poco más difícil. Se dejan leyes en el Congreso que te eliminan impuestos a partir del 1 de enero de 2024, y te dejan más CEPO, si esta semana, otra vez nuevas regulaciones sobre el CEPO. Claro, el tema de poder tener cinco días todo el tiempo, además, se anuncian en siete y media de la mañana en un día hábil. Sí, a ver, cuando las cosas se anuncian en horarios raros, es porque en general no es tan bueno. Es decir, cuando vos te estás anunciando algo un día muy temprano, o, por ejemplo, una de las cosas más pintorescas que tiene el gobierno es que el resultado fiscal siempre se informa, si se publica, los viernes y por 10, 11 de la noche. Entonces, eso ya te está dando la pauta de, bueno, evidentemente quieren agarrar... Claro, quieren agarrar a la gente un poco dormida, cansada del trabajo y que no le den mucha bolilla a lo que se está informando. ¿Por qué? Porque son números horribles, números y medidas horribles. Entonces, lamentablemente de esas vamos acumulando dos, tres, cuatro, cinco por semana, y cada una de esas te hace más difícil la herencia de la próxima administración. Ahora, Eugenio, usted que son econometristas, si vos proyectás estas tres semanas pruebas a las elecciones, a ver si me puedo explicar, ¿qué está descartando el mercado? Uno se quiere sacar los pesos, los pesos queman para no perder, pero el mercado que está descartando, en todo caso, viste que se anticipan los mercados, ¿a qué se anticipan o qué es lo que descartan o a qué le temen o a qué no le temen de alguna forma con estos comportamientos tan anticipatorios? Fíjate que estamos ya rumbo a una luca por dólar. Entonces, yo lo que digo es ¿a qué le tememos? ¿Qué vemos? ¿Qué ven en el futuro inmediatísimo, no? Bueno, en el futuro inmediato, el mayor riesgo, la mayor incertidumbre es quién va a ganar las elecciones. Y a ver, todo lo que se está anticipando es eso. A ver, tenemos tres alternativas. Una alternativa que sinceramente a mí me resulta casi inexplicable como sigue en carrera es la continuación de esto. La continuación de esto se sabe que termina no mal, recontra re mal, una hiperinflación. Entonces, esa alternativa horrible si el mercado todavía le está dando chance, que es lo que nos marcan las encuestas, lo que nos marca cualquier análisis político, es básicamente cubrite ahora porque lo que se viene es peor. Y después nos quedan dos opciones más. Una opción, digamos, la más reformista, la de la libertad avanza, pero con dudas sobre la gobernabilidad que va a tener. Con lo cual, ahí de vuelta aparecen dudas en el mercado porque si vos querés hacer cambios muy fuertes pero no tenés la gobernabilidad o por lo menos se duda sobre cuánta gobernabilidad vas a tener para sostenerlo en el tiempo, bueno, es como el caso yendo al extremo, ¿no? El caso de la dolarización de Zimbabue que Zimbabue fue un país que dolarizó y luego desdolarizó y rompió todo y terminó una hiperinflación. Imagínate. Viste, por eso es ser Patricia Corregime, Eugenio, son estudiosos, dijo, habló de la ley de la ley de la ley en materia de tipo de cambio, banco central, retención, impo, expo, digo, está bien, son proyectos, pero dijo, el primer minuto lo mandó, eso es certeza y recordaron, hoy lo decía, hablamos con Néstor y el gobernador, dijo, 500 intendentes juntos por el cambio, 11 gobernadores, por primera vez desde la democracia a 40 años, primera medida en el Senado, 31, 32 senadores y 130, 70 y pico diputados, o sea, gobernabilidad. Exactamente, y juntos por el cambio, que es el que se supondría que tendría más volumen político, hoy en las encuestas aparece tercero, o sea, no está entrando al balotaje, entonces, Argentina, en este mundo fantástico en el que nos movemos, justamente, el que tiene más gobernabilidad, o que parecería tener más gobernabilidad para hacer la reforma, es el que menos probabilidad tiene de ser presidente en este momento. Bueno, el mercado empieza a mirar eso y dice, apa, por las dudas me cubro, porque este tiro no sé muy bien para dónde sale, entonces, hasta que no sean las elecciones, va a haber, digamos, un apetito por cubrirse, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, de vuelta, si viene el tsunami, que me agarre con un bote salva vida, por lo menos. Ahora, ustedes tiraron ese índice en la semana de precios minoristas, el 14, o sea, antes del 22 se va a conocer el oficial, no creo que les dé para mentir, pero yo lo que digo, ¿qué esperás para el lunes? Porque todo lo, todo lo que a veces imaginamos, la realidad lo supera, ¿no? Pero esta va a ser una semana, bueno, nos falta, nos falta todavía conocer el fin de semana la reacción de Israel, pero digo, ¿qué podemos esperar para el lunes? Bueno, a ver, ahí necesitamos contratar a la numeróloga del banco. Que le dio en el olivo, ahí llega la que la contrató. Claro, este, a ver, hay una realidad que es, van a ser dos escenarios distintos en base a si el oficialismo sigue en carrera o no. Si el oficialismo sigue en carrera, lo más probable es que se trate de sostener lo más posible el congelamiento cambiario, que sigan estas medidas del tipo plan platita, distinto sería un escenario con el oficialismo fuera del balotaje. ¿Por qué? Porque uno no, el oficialismo fuera del balotaje es la seguridad de que en Argentina va a haber reformas. Claro. Y eso es positivo. Y en la misma dirección, con mayor o menor profundidad, pero en la misma dirección de la reforma. Exactamente. Y esto es algo muy bueno dentro del Berenginal de Cosas Malas en el que estamos, algo muy bueno es que los candidatos de la oposición coinciden con el norte. Algunos te dicen bueno, no, decís un poquito más rápido, un poquito más lento que el primer año, que el segundo. Unos te dicen Banco Central Independiente que no puedas financiar al tesoro. El otro te dice dolarización, que dolarización es también tener un Banco Central Independiente que no financia el tesoro, solamente que en lugar del propio el tener el de Estados Unidos. Entonces, el norte es muy claro, la principal duda que queda es si se van a prestar la gobernabilidad entre sí. Ejemplo. Si juntos por el cambio efectivamente llega la presidencia. Los diputados, senadores de la libertad básica. Van a acompañar los proyectos de ley y viceversa. Si la libertad avanza es... O van a votar en contra con el peronismo y el kinerismo. Exactamente. Y viceversa. Si la libertad avanza es la que llega a la presidencia, los diputados, senadores de Juntos por el Cambio van a acompañar los proyectos de ley o no. Esa es la incertidumbre. Uno pensaría que lo razonable es que se acompañen mutuamente, porque las agendas son parecidas. Y no solamente las agendas son parecidas. Es hoy la única alternativa que hay en Argentina. Esa Argentina tiene dos caminos muy claros. Si seguís por este camino te chocás con la pared a 200 kilómetros por hora y si no tenés que cambiar de rumbo y hacer reformas. Eugenio, y la última pregunta tal vez para un gurú, pero vos podés proyectar bien. Viste que tenemos combustibles pisados, tarifas pisadas, precios controlados, cepos, recontracepos, ultracepos, de day after, el 23 a la mañana, el tipo de cambio de nación, otra vez, si gana uno u otro, porque también tenés un despelote el 23 a la mañana. Sí, efectivamente. A ver, acá tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos este gran despiole, pero con inflación abajo de la alfombra. O sea, este gran despiole que tenemos en este momento es un despiole que encima no está blanqueado. O sea, tenemos mucho despiole más abajo de la alfombra. Congelamiento de combustible, congelamiento de tarifa, congelamiento del boleto del colectivo, congelamiento del tipo de cambio, el gobierno metiendo mano en los precios de los alimentos. claro, la verdura, la leche, los fideos, la harina, todos los gastos de pelota. Exactamente, entonces, realmente, la situación, por eso insisto, esta herencia que se está dejando es mucho peor a la de 2015. Pongamos un número también para tener en cuenta. En 2015, también hubo lo mismo que está pasando ahora, que a los importadores le decía importá, pero después no le dejaban acceder a los dólares para pagar y se acumulaba deuda. Claro, lo que están importando a 180 días, además se me ha mandado esta semana esta parodia de la FIPI, la aduana, con supuestas mañuelas de importación disfrazada y de fuga de dinero, digo, el que tiene que pagar 180 días, ¿a quién le va a ir a pedir la guita? Bueno, ese es el gran tema, o sea, doy un número para que comparemos. En 2015, la deuda con importadores rondaba más o menos los 5.000 millones de dólares. Hoy, que todavía falta octubre, noviembre, ya es casi 20.000 millones de dólares, o sea, cuatro veces más. Entonces, estamos hablando de números que dejan chiquitos a 2015. Y 2015... Mirá si le sumamos los 20.000, 30.000, 20.000 de las letras de liquidez, por ejemplo. Tenemos 30.000 millones de dólares de LELIX, tenemos los 16.000 millones de dólares que hay que pagar por el tema de YPS, tenemos el año que viene otros 15.000 millones de dólares de bonos que están atados al dólar, los famosos bonos duales. que van a pagar al fondo que puede ganarse. También dijo esta semana que van a pagar al fondo. Después de ese día. Exactamente. Entonces, la realidad es que, insisto, la herencia que está dejando este gobierno, esta administración, es muy complicada y por eso es que tampoco hay demasiada alternativa. o hacer reformas rápido y que sean reformas profundas que se recuperen la credibilidad o, bueno, va a haber una crisis porque la única forma de salir de esta sin hacer reformas es licuando todo y licuando todo en esta Argentina se llama hiperinflación. Y la última, como hago siempre antes de despedirte, si el arrastre de septiembre para octubre, me lo recordaste el mes pasado que ya era altísimo, ¿qué arrastre le va a dejar si ya le deja septiembre o octubre cuando cerremos octubre en precios minoristas y el resto de las variables? Bueno, la última semana de septiembre la semana de esta misión va a estar dejando cuatro puntos de arrastre más o menos. Y acá, de vuelta, el desafío es por ahora la inflación semanal que estamos midiendo converge más o menos el 9% mensual. Si es un poquito más baja justamente empieza a jugar el congelamiento del tipo de cambios y todo el congelamiento de precios, lo que hacen es que posponen la medición. Ahora, todo esto es válido hasta las elecciones generales. Después de eso hay que contratar ya a un futuro. Ahí es ese gran problema porque lo que está claro es que la inflación se acomodó en torno a los dos dígitos mensuales. Esa es la inflación en la que se estabilizó Argentina. La pregunta es si después de las elecciones vamos a subir un escaloncito más o nos vamos a quedar donde estamos. Esa es la interrogante. Claro, lo que hablamos hoy y el día después. Eugenio, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias.